de prevenir el delito y reprimir más efectivamente el delito en nuestras provincias. Ustedes saben que los delincuentes obviamente tienen claro que se mueven, circulan, y si nosotros no estamos bien integrados, pues burlan los controles de cada uno de nuestros estados. Entonces el gobierno de San Luis y el gobierno de San Juan están muy sensibles con el tema, tratando de que lo ataquemos juntos, y de eso se tratan estos operativos. Pero es mucho más ambicioso porque estamos preparando un proyecto en todos los pasos, o los pasos más relevantes, conjuntos, de la provincia de Mendoza con San Luis y de la provincia de Mendoza con San Juan, y entre ellos en particular, unifiquemos los servicios que prestamos en el lugar, es decir, no solo la policía, sino también los fitosanitarios que prestamos en cada uno de los lugares, y unificarlo en un mismo lugar, en un mismo, mismo, mismo lugar, de manera tal de optimizar conectividad de internet, conectividad de radios, bases de datos, equipamiento logístico. ¿Y de largo plazo esto? ¿La inversión? No es de tan largo plazo, nosotros aspiramos, no quiero poner plazos porque están específicos, pero ya estamos trabajando en el tema, no estamos anunciándolo, sino la gente de infraestructura de San Juan con la gente de infraestructura de Mendoza y la gente de infraestructura de San Luis, estamos preparando esos proyectos, nosotros creemos que en menos de un año queremos tenerlo en marcha, de manera tal de que imagínense que podemos ahorrar personal, equipamiento, conectividad, logística, que hoy los tres consumimos en forma, invertimos en forma separada, que estemos invirtiendo en forma conjunta. ¿Puedo hablar con sus colegas sobre ley base? ¿Puedo hablar con sus colegas sobre moral? Seguramente no lo elimina, ninguno ha podido, nadie, no solo en la Argentina, tenemos problemas de inseguridad, en todo el mundo hay problemas de inseguridad, en ningún lugar se los elimina totalmente, pero estoy seguro que se morigera muchísimo si los controles son más efectivos y más inteligentes, el delito organizado hace inteligencia también, entonces los estados tienen que estar más organizados para, y más organizados que el delito organizado, entonces esta complementación de bases de datos, integrar esto, yo estoy seguro que baja, baja el delito en las tres provincias en forma sistemática, que no lo va a eliminar, por supuesto, nos generamos expectativas sobre cosas que no podemos cumplir. ¿Puedo hablar con sus colegas sobre la ley base? ¿Puedo hablar con sus colegas sobre la ley base? Sí, hablamos en forma conjunta sobre la ley base, ellos son los, ya les darán ellos sus opiniones, pero los tres estamos en un apoyo permanente de que el país se normalice económicamente, nosotros no tenemos instrumentos de política económica, ni en San Luis, ni en Mendoza, ni en San Juan, la macro la maneja el Estado Nacional, no obstante eso, en nuestras competencias, los tres nos estamos esforzando mucho en que el gobierno saque adelante, no solo la ley base, sino que ordene el gobierno nacional la economía, porque nuestras provincias pueden tener mucho crecimiento si se ordena la macro nacional. ¿Cuál es la mayor preocupación de los tres gobernadores? Les digo, la obra pública que se ha paralizado, no la hacemos. Tenemos un, a cada cual se le consulta sobre su opinión, yo no puedo opinar por ello, pero yo creo que la competencia que son de la provincia nosotros tenemos que atenderla, la competencia sobre la seguridad, que no es exclusiva de la provincia, también los pasos en frontera, que es competencia nacional, que son dificultad para la seguridad, la competencia que es propia nuestra con el de la seguridad la estamos atacando, es decir, acá el gobernador de San Luis está comprando más de 80 móviles, nosotros estamos comprando camionetas y móviles en este momento, las cosas que son de nuestra competencia, el gobernador de San Luis, que San Juan también lo está haciendo, equipando a la policía, las cosas que son de nuestra competencia son las que nos preocupan y nos ocupamos, las cosas que son de competencia nacional, si bien no tenemos instrumentos, también estamos colaborando, apoyando en la opinión pública, y lo estamos haciendo porque creemos que nos beneficia a nuestros pueblos de San Juan, de San Luis y de Mendoza, cuyo beneficia que la situación económica mejore, es decir, y beneficia sustantivamente si estamos bien administrados en las provincias. Tanto Claudio como Marcelo están haciendo un esfuerzo de mejorar sus administraciones, en Mendoza estamos haciendo lo propio también, hay muchos bolsones de improductividad en los estados provinciales que tenemos que mejorar, que son de nuestra competencia, y no escapa nuestra preocupación, los temas nacionales apoyamos y apoyamos con los votos, no sé si están o no están, la verdad que nosotros lo que tenemos para aportar, en mi caso, estamos haciendo un gran aporte, buena parte del radicalismo está apoyando la ley base, ya lo hizo en la Cámara de Diputados, y lo va a hacer en la Cámara de Senadores, la mayoría de los senadores que son de mi partido, van a apoyar la ley base. Gracias. 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 Gracias.